En las redes sociales comenzó a surgir el rumor de la canción Gam Gam Style del coreano SAI, además de ser un éxito mundial, está vinculada con el fin del mundo. Nostradamus lo dijo, desde la mañana tranquila el fin llegará cuando el caballo que baila el número de círculos sea 9. Este dicho de Nostradamus se ha interpretado y propagado en las redes sociales, de tal forma que Corea es la tierra de las mañanas tranquilas. El caballo que baila se refiere al baile de Gam Gam Style, éxito mundial del rapero coreano SAI. Los 9 ceros se refieren a los ceros que componen el número mil millones, que es la cifra que podría alcanzar el video de YouTube hasta el 21 de diciembre, supuesta fecha del fin del mundo. Especialistas en el tema sostienen que la profecía es falsa y solo fue una creación que se ha propagado de manera curiosa por las redes. Meganoticias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!